cómo desactivar las notificaciones de cuando has recibido un mensaje en instagram para ello tenemos que entrar en instagram y nos iríamos a nuestro perfil que sería pulsando abajo a la derecha una vez que estáis aquí dentro le daríamos arriba a la derecha en las tres rayitas y pulsaríamos en configuración dentro de configuración daríamos a notificaciones y cuando estáis dentro de notificaciones iríamos a llamadas y mensajes directos y sería la segunda opción que nos serviría para desactivar cuando alguien ya nos ha enviado un mensaje le daríamos a desactivada y ya cuando nos lo envíen no aparece la notificación espero que haya servido si es así os agradecería que me dejase un like hasta la próxima